¿Querés disfrutar? Se la rompen los guitarreros, desde Salta al mundo. Acá están, guitarreros. A ella que le gusta que le enciendan coplar, por eso te nombra mi canto Montero. A ella que le gusta que le enciendan coplar, por eso te nombra mi canto Montero. A ella que me viera de chango mirando, al ingenio tibio corazón de hierro. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Montero. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Montero. Y más dulce que tu barajo, son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tu vena de azúcar despierta, toda la alegría mi linda Montero. Maratita, la visten de verde, por eso te nombra mi canto Montero. Toda la alegría mi linda Montero. Maratita, la visten de verde, por eso te nombra mi canto montero. Y dejó en su cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Montero. Y dejó en su cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Montero. A ella que en noviembre le pide a los grillos, otra vez el canto del hombre zafrero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Montero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Montero. Y más dulce que tu guarapo, son las niñas que hay en tu pueblo. A ver esa palma Ariel, a ver esa palma a todo el país, a ver esa palma mi santa. Sé que por tu vena de azúcar despierta, toda la alegría mi lindo Montero. Toda la alegría mi linda Montero. Toda la alegría mi linda Montero. Toda la alegría mi linda Montero. Sé que por tu vena de azúcar despierta, toda la alegría mi linda Montero. Seja como mi amor. Oh, 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 oh Llevas color y late fuerte mi corazón, sallando traes la magia del amor. Baila más y más enamorado de ti, Cholita, por siempre quiero estar. Mil cascabeles de libertad llevan el ritmo del caporal, con tu mirada me invitas a volar. Mueve ese cuerpo mi negra morena tan sensual, vibra la tierra así baila la salla caporal. Gozándonos, bailando en carnaval, me quemas como el sol. Siento en mis velas el calor, la llama del amor, bailando sallas encendió. No puedo yo apagar todo este fuego de pasión. Me quemas más y más bailando sallas tú y yo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahí los guitarreros, se la rompen. ¿Los querés ver mañana a 21 horas acá en el Teatro del Morón? Sí, 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 21 horas la rompen los guitarreros que en un segundito los volvés a escuchar acá en vivo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estás con ganas de música? ¿Estás con ganas de los salteños, los guitarreros? Mañana, 21 horas, la rompen, 21 horas, largan 21 horas, ¿no, muchachos? 21 horas, sí. 21 horas, entonces acá en el Teatro del Morón, la dirección es mucho. Nuestra señora del Buen Viaje. Ah, ¿aprendió? Sí, sí, a media cuadra de la plaza principal. Ah, bueno, en el centro del Morón. Básicamente, 21 horas, la rompemos, ¿no? Si Dios quiere, sí, esperemos que sí. ¿Vos estás invitado y todos los chicos invitados? Ya está, la llenamos, bueno, llenamos nosotros, ¿eh? No, no, apurarse, ¿eh? Porque me dijeron que está complicado conseguir si no se apuran, así que vamos. Sí. ¿Eh? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué cantamos? Vamos a cantar una selección de chacareras para bailar, para comer. Ah, para bailar y... Ya que estamos en el asado, en todo la... Acá te bailó la chacarera y tal. Bueno, muy bien. A la dueña de la estancia no me animo ni a hablarle porque está muy seria hoy, ¿eh? No. Sí, hay un músico que está tatuado. No, 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 allá, allá. No, no, lo del músico es algo que es una indirecta. Delo vuelta, por favor. Mire. Maya. Maya. ¿Se tatúa el nombre de Maya? Porque es la dueña. Es la dueña de la estancia, Maya. Para que no nos echen otra vez que vengamos. Y acá tengo, bueno, una chita de cocina, de chef. ¡Oh! La música y la comida. Claro. ¿Y dice Ariel ahí? ¿Dice Ariel o qué? No, Rodrigo, este anillo es chef, mi sobrino se resuelve de chef. Ah, el sobrino, muy bien. Porque muy unidos los doy, no, bueno. Música y cocina van de la mano, de vivencias, de experiencias. Sí, veo que lo está llevando adelante a punto. Lo tomo muy a pecho en los tatuajes. ¿Y Maya? Maya es mi hija que tiene nueve añitos. Ah, bueno, le mandamos un beso a Maya, ¿eh? Allá en Salta, entonces, ¿eh? Muy bien. No, no, Maya no sos la hija, tampoco tan jovencita, ¿eh? Bueno, chicos, a disfrutar. Acá lo que me gusta es las voces, ¿no? ¿Cómo? Este tiene una voz de macho. ¿Vos de macho? ¿Vos de macho? ¿Vos de macho? ¿Vos de macho? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, no, muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces a disfrutar, a bailar en la casa. Dale, vamos, vamos, vamos. Fue mucho mil penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es solo una vista que no se compra ni vente Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ve usar cuando te sirve y nada más Así es como se da en la amistad mis paisanos Sus manos son pancachi mate cebado Y la flor de la humildad suena en su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la estrella Que mi buzo felizá, abone mi suelo natal Y las palmas de la casa, las palmas, las palmas, las palmas señores Vamos a hacer un clásico, que va a ir a la estrella de mañana Con Chacarera comienzo a cantar, igual ha de ser, igual ha de ser La Chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí pues Dentro de mi rancho colgado un arco, tengo un violín, tengo un violín O medio chico mi rancho tal vez, para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita el salado, uno mejor, uno mejor Con Chacarera comienzo a cantar, igual ha de ser, igual ha de ser La Chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí pues Vamos, 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 la rompen acá mañana lo podés disfrutar Los guitarreros acá estuvieron en qué mañana, muy muy bien Se quedan a comer todos, ¿no? Nos quedamos a comer y demás sin problema Obvio, obvio Hasta que los echen, bueno Bueno chicos, la rompemos Quedate ahí porque hay más guitarreros para vos en minutos nada